Bueno, en Japón los condominios son masivos, residencias con un gran número de apartamentos, digamos el estándar, y deben ser o viven pues respetando, la premisa es respetar la armonía en la convivencia, hay normas estableciendo los horarios para la basura, para la salida de las mascotas, para las reuniones, se cuida mucho no tener alto volumen o no hacer ruidos con las mudanzas, es una de las cosas que más me llamó la atención, cómo puedes estar en un edificio donde hay 20 apartamentos por piso, un edificio de 20 pisos con 20 apartamentos por piso, y no se escuche ningún ruido a ninguna hora del día. Entonces, lo resumiría como una convivencia bastante armoniosa, donde el vecino respeta la tranquilidad y el espacio del otro vecino. En los 5 años de residencia en Japón, nunca supe tampoco de ninguna alteración, ninguna agresión, ninguna falta de respeto entre vecinos a nivel de convivencia, estacionamiento, ascensores, pago de condominios, porque hay un sentido de respeto y de cuidado de las normas, de seguimiento, cumplimiento de las normas. Y como comentaba hace un rato, la armonía, para el japonés es sumamente importante vivir en armonía y que su familia no sea mencionada por molestar o por causar ningún problema, es algo de los que ellos se cuidan mucho. Una sola vez, éramos nosotros los ruidosos en una reunión y a los 10 minutos llegó la policía, nos tocaron la puerta, que por favor bajáramos el volumen, y teníamos un volumen que no era ni un tercio de lo que se escucha en los apartamentos aquí en Venezuela. Realmente era un volumen como para... estábamos siendo considerados sabiendo que estábamos en Japón y sin embargo se escuchaban los apartamentos de al lado y la policía nos llegó a pedirnos por favor que bajáramos el volumen. Pero otro tipo de inconveniente o uso abusivo de los espacios, no lo vi. Mekondominio.com sea el lugar donde están en Sinai comprado Mekondominio.com ian min p Gracias por ver el video.